y comienza el partido y arrueda la pelota en el de carlos marchena para rápido buscando elías y elías que la pone ojo porque el balón se envenena pone para que llegue manu manu controla se le va el control demasiado largo pero sigue el peligro ahí está beto busca el centro se perfila al segundo palo no había nadie cuatro rematadores para buscar el gol y ojo porque finalmente dispara ahí en la frontal todo lo hace no el balón queda muerto ojo porque pega el jerez intentaba buscar ahí sorprenderá frontal teté se la deja para elías emparejado con gonzaga al suelo gonzaga le llega ganando finalmente elías el balón le queda para el dorsal número 26 para pepe rincón lo sigue el peligro por esa banda derecha pepe rincón levanta la cabeza pone el centro el balón se pasea y el gol de tete un gol de tete marca el 8 del jerez vaya remate y vaya caraja la del cabecense ahora dormidos en la defensa de ese centro se adelanta el equipo visitante se adelanta el jerez deportivo fútbol club con este gol de tete el centro era de pepe rincón ahora lo celebran con todos los aficionados del equipo visitante que se encuentran en la zona de sol aunque hoy bastante poco solo hay en el carlos marchena y tete que le comía la tostada la defensa del cabecense reace conseguía esa fuerza de uno dice el colegiado que no hay tiempo para más pues finalmente sustituido al primer palo ojo hay el remate y tete mete el segundo de nuevo el jerez que consigue anotar lo vuelve a hacer tete en una jugada y también de la nada se ha sacado un centro y sólo completamente sólo de primera remataba tete batía iván casas que se ha quedado haciendo la estatua no está pasando por el mejor momento el guardameta y el remate ha sido plácido tranquilo y desconexión de nueva defensiva así no se puede jugar así no se puede ganar así no se puede competir en tercera balón en largo segundo palo de cabeza despeja y ojo porque tiene que jugada balón parado ahora intentaba el disparo directo quisco que busco bandole la cartera gonzaga y sale al contragolpe el jerez el balón le queda rincón rincón abre para beto dispara beto que bate a casas y el gol del jerez el tercero sube el electrónico marca beto el lateral derecho que batía con facilidad a iván casas en ese contragolpe que montaban después de que a gonzaga le hayan robado la cartera 0 a 3 en el carlos marchena a esta fría noche se le siguen bajando los grados centígrados a base de goles visitantes madre mía que negra pinta la cosa no paran en juego el árbitro tampoco y el disparo ahí ahora de álvaro martínez y lía se entra en el área y lía en la centro el segundo palo de nuevo tt y el triplete tt que vuelve a notar marca el hacktrick el delantero del jerez 0 a 4 menuda goleada que está recibiendo el cabecense con esta pasividad absoluta de la defensa del equipo no se puede competir basta de ya lo que tan solo le falta ya es darle la las llaves y a dejarle la puerta abierta porque este centro tampoco tenía defensa ahí tanto en el segundo palo llegaba tt para notar el tercero en su cuenta goleadora en el día de hoy el cuarto para su equipo minuto 73 de partido cabecense 0 jerez deportivo fútbol club 4 misma y con la pone cerradita despeja de puños esa chilena que no consigue y dice el colegiado que no hay tiempo para más finalice incluso antes que se cumplan los 90 minutos la 0 a 4 termina esta jornada para olvidar en el cabecense no le ha salido nada tenemos que hablar de la lesión de urri tenemos que hablar de la lesión de manu puerto hablaremos seguro también de la sanción a diego román pero lo haremos este lunes en pasión deportiva en telecable las cabezas ya saben a partir de las 8 toda la actividad deportiva local en telecable las cabezas nosotros nos vamos a marchar con esas imágenes del jerez celebrando el no no